Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Sin embargo, al igual que B y J-Hope, Jin también parecía tener una fascinación por la ensalada de maíz. Contra, la ensalada de maíz está en el menú, Jin de BTS. El magne Jungkook fue el siguiente y aunque Jin lo elogió como hermoso, su primer intento podría no haber sido lo que esperaban los fans. Incluso con el amor de Jin por su primer poema, Jungkook lo intentó de nuevo y parecía estar siguiendo un patrón. Bang, Bangtan Sonjong Dan, Jungkook de BTS, Bang, acabo de hacerlo, Jungkook de BTS. Pero Jungkook rápidamente continuó con un tema familiar y demostró que el grupo podría merecer un patrocinio pronto. Con, ensalada de maíz, Jungkook de BTS. Con más miembros por venir, sería interesante ver si también les encanta la ensalada de maíz. Y estas son 5 veces que los idols del Kpop fueron injustamente modificados con Photoshop. Para ajustarse al estándar de belleza coreano. Debido a los estrictos estándares de belleza coreanos, los idols del Kpop a menudo se encuentran siendo excesivamente retocados en contra de su voluntad. Esto da como resultado imágenes que se ven muy diferentes a lo que eran originalmentes. Y los fanáticos prefieren al original mucho más. Aquí hay 4 veces que la edición intensa fue demasiado obvia. 1. Chu de Luna Los fanáticos se enojaron cuando se lanzó una imagen obviamente editada de Chu. Mirando las burbujas detrás de su espalda, la extraña forma estirada muestra que han sido editadas para hacer su cintura más pequeña. A la derecha los fanáticos corrigieron la foto para devolver la cintura a su tamaño original. 2. King Wusuk En una sesión de fotos anterior para X1, la pierna de Wusuk fue editada para que fuera más delgada. En cambio se puede ver al mirar la curvatura de su muslo en la foto original y muchos fanáticos prefirieron la versión sin editar, ya que parecía más realista y humana. 3. Jisoo de Blackpink Jisoo se ve hermosa en la portada de Marie Claire. Sin embargo, al mirar más de cerca a los fanáticos notaron que algo andaba mal. En los videos sin editar, el cuello de Jisoo es mucho más grueso que en la portada. Muchos comentarios coincidieron en que se ve mejor como ella misma. 4. Ningning de Aspa Un fan de Ningning fue acusada una vez de editar su cuerpo para que fuera más delgado y se ajustara mejor al estándar coreano de belleza. Sin embargo, muchas personas prefieren el cuerpo más curvilíneo y saludable de Ningying que es más realista. 5. Wolves Un sitio de fans de Wolves durante el tiempo de X1, como Cho Seung Woo, fue acusado de hacer mucho Photoshop en sus fotos. Desde la vista previa hasta la versión HD, los fanáticos notaron un gran cambio. Cambiaron gran parte de su rostro, aumentaron el tamaño de sus ojos e incluso le añadieron maquillaje. Y BTS compartió la clave de su felicidad. El grupo K-Pop continúa con sus actividades promocionales del año. Y ya sorprendieron a sus fans con su comeback japonés. Y hay rumores de que hay un lanzamiento coreano durante mayo. Aunque su carrera es todo sobre la música, también sus lecciones de vida son lo que los ha convertido en la inspiración y modelos a seguir de su ARMY. A través de las redes sociales oficiales, la nueva campaña de Love Myself ha revelado las nuevas fotos y mensajes que compartió BTS para su edición 2021, en colaboración con UNICEF. Los chicos han luchado en contra de la violencia y el bullying escolar, además de alzar la voz por todos los ARMY que están en la búsqueda de su verdadero yo. La influencia del grupo de K-Pop no se limita a la música, también han externado su presencia en las nuevas generaciones. Los idols se han mostrado vulnerables y ARMY se ha identificado con ellos. A pesar de ser famosos, también enfrentan miedos y decidieron abrir su corazón a través de las letras de sus canciones y movimientos como Stop Asian Hate. A pesar de que la situación no ha mejorado en el mundo, BTS tiene la respuesta para mantenerse feliz, amarse a uno mismo. Con su nueva campaña de UNICEF, los chicos continúan con su compromiso de ayudar a ARMY a ser ellas mismas. Las nuevas fotos promocionales, BTS mantiene una reunión en una sala mientras comparten sus experiencias y emociones sobre Love Myself. Namjoon dijo que está conmovido de poder seguir con este proyecto multinacional. Jin aseguró que el amor propio le ha dado confianza y felicidad. Además, aprendió a ser mucho más sincero y valorar a las personas que lo rodean. J-Hope piensa que el amor de los demás también ayuda mucho a nuestro autoestima. Por su parte, Jimin confesó que ha tenido muchos cambios en sí mismo y su sonrisa es mucho más genuina gracias a esta campaña. Incluso pudo abrir su corazón con ARMY. V cree que el mensaje no solo es para nosotros mismos, sino para difundir el amor a todos y unos a otros. Finalmente, Jungkook ha hecho de Love Myself su lema favorito y reveló que ARMY le da energía necesaria para vivir feliz. Y On Kinect Manifesto Film de BTS se convierte en su duodécimo cuarto MV en alcanzar los 350 millones de visitas. BTS ha alcanzado la marca de 350 millones con otro video. El 16 de abril, aproximadamente a la 1.11 am hora coreana, On Kinect Manifesto Film Comprima de BTS superó 350 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en el decimocuarto video musical del grupo En Hacerlo Después de DNA, Fire, Dove, Blood, Sweet and Tears, Mic Drop, Fake Love, Idol, Save Me, Boy With Lupe, Not Today, Dynamite, Spring Day y Boy With Lupe. BTS lanzó originalmente su Kinect Manifesto Film para On el 21 de febrero del 2020 a las 6 pm hora coreana, lo que significa que el video tardó poco más de un año, un mes y 25 días en alcanzar este logro. Felicidades a BTS. Y bueno, sigan haciendo streaming. Y bueno, mañana también estaré haciendo un stream party para que sigan apoyando. Y Boy With Lupe de BTS se convierte en el video más rápido de un grupo coreano de chicos en alcanzar 1.200 millones de visitas. El 15 de abril, aproximadamente a las 9.48 am hora coreana, el video musical de BTS para Boy With Lupe con Kelsey superó 1.200 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en su segundo video musical en Hacerlo Después de DNA. BTS lanzó originalmente el video musical para Boy With Lupe el 12 de abril del 2019 a las 6 pm hora coreana, lo que significa que la canción tardó poco más de 2 años, 2 días y 15 horas en alcanzar esto. Boy With Lupe es ahora el video musical de un grupo de chicos coreanos más rápido en superar 1.200 millones de visitas en YouTube, rompiendo el récord anterior de 3 años, 4 meses y 23 días establecido por DNA. Como BTS es actualmente el único grupo de chicos coreano que ha alcanzado la marca de los 1.200 millones en la plataforma, Boy With Lupe es también el segundo video musical de un grupo masculino coreano en la historia en lograr esto. Además solo es el sexto video musical coreano en general, después de Gangnam Style y Gentleman de Psy, Doo 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 y Kill This Love de Blackpink y DNA de BTS. Felicidades a BTS por su impresionante logro. Y bueno, recuerden que pronto estaremos haciendo más streamings aquí, streaming parties en directo. Y BTS es seleccionado como los nuevos modelos para Claude Beer de Lotte Chilsun. La campaña de vidas de Lotte Chilsun Bevere confirmó hoy que el grupo se ha convertido en la nueva cara de la marca de Claude, reemplazando al actor Parcio Jun. El primer anuncio con el grupo se lanzó el viernes 16 de abril y se transmitirá en una reunión entre la campaña y el grupo en el canal oficial de YouTube de Claude a las 7 p.m. hora coreana. En una declaración oficial de Lotte Chilsun Bevere, se dice que la campaña está preparando varias actividades de marketing a tiempo para la temporada alta de cerveza. Esperen la nueva colaboración entre Claude y BTS, dijo la marca. BTS ya había hecho publicidad con Lotte Chilsun Bevere para su sidra Chilsun en mayo del 2020 para celebrar el 70 aniversario de la bebida. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activan la campanita, síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción, comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY, comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U, y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón! ¡Añón!